El compromiso es firme, es rotundo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. El compromiso se refiere a Pedro Sánchez, según él, a que supuestamente estamos ayudando o él está ordenando la máxima ayuda posible para Ucrania para poder defenderse del ataque de la invasión de Putin, de la invasión de Rusia. Es radicalmente falso, se puede dar los paseos que quiera para visitar a Zelensky, para bajarse de una estación y no saber ni quién le está recibiendo, porque ya la lista de errores de protocolo que tiene este señor empieza a ser absolutamente incalculable. Pero lo puede repetir todas las veces que quiera y pasearse haciéndose public reportajes todas las veces que quiera y poner esa cara que pone, de buen ecico, en la cual nos dice, estamos ayudando, tenemos que hacerlo. Sí, pues vamos con las cifras. En cuanto a opacidad, sobre la ayuda que estamos nosotros aportando en estos momentos a Ucrania, estamos entre los dos países más opacos de todos los que lo están ayudando, primer indicador. Segundo indicador, en ayuda, estamos prácticamente en la posición 30, más allá de la posición 20, pero de lejos. Y para que ustedes se hagan una idea, no es que no estemos aportando en volumen a lo que seríamos capaces de aportar, es que aportamos lo mismo que Luxemburgo. Para que se vayan haciendo ustedes una idea, Luxemburgo tiene la población de Zaragoza. Es decir, España está aportando en estos momentos como si solamente estuviera aportando Zaragoza. En material militar, en no militar, lo digo porque también enviamos anorax, que creo que están encantados con nuestros anorax, lo digo con toda la ironía. Pero vámonos a las cifras, porque una cosa es lo que ayudas y otra cosa es lo que estorbas. Y en nuestro caso es que estamos estorbando por culpa de este señor, de Pedro Sánchez. Les doy dos datos y antes les hago una pequeña explicación. ¿Con qué se pagan las bombas? ¿Con qué se paga el ataque de Putin? ¿Con qué paga sus ejércitos? Con el dinero que obtiene a través de, principalmente, que en este momento es su gran actividad, los hidrocarburos. Bien, ¿quién es uno de los países que más gas está comprando con respecto a su consumo? Como España. ¿Por decisión de quién? Pues evidentemente si este señor lo hubiese querido prohibir, Pedro Sánchez lo hubiese prohibido y hubiésemos cambiado nuestros proveedores estratégicos en materia de gas. Lo ha hecho nada de eso. Atención, de un año al siguiente, es decir, del año en el que no había guerra al año en el que ha habido guerra, nosotros hemos incrementado el envío de dinero por compras, por importaciones a Rusia en 3.138 millones de euros. Les repito la cifra. 3.138 millones de euros enviados más a Rusia para que pueda pagar, obviamente, su campaña militar. Se lo podría preguntar en esas visitas que hace Pedro Sánchez Zelensky si está encantado con este tipo de cuestiones. Y les doy un último dato más. El principal producto que nosotros estamos comprando en estos momentos de Rusia es el gas natural. Bueno, pues si cogemos la comparativa entre el enero previo, la campaña militar, el ataque militar, la invasión, comenzó el 24 de febrero del año pasado. Pues cogemos el mes previo para tener el cálculo perfecto de todo lo que coge esa invasión militar, ese ataque a Ucrania, las matanzas de ucranianos. Y si cogemos el dato de enero a enero, ¿saben por cuánto hemos multiplicado la compra de gas? Por tres. Por tres. Nada más y nada menos. De 2.100 gigavatios hora, en el mes de enero previo a la campaña militar, al ataque, a 6.300 en estos momentos. Literalmente por tres. Señor Pedro Sánchez le quiere trasladar estos datos a Zelensky, que me imagino que ya los tendrá ahí por educación, no se lo estará recordando, pero en la próxima visita va usted y se los traslada. Y mirándole a los ojos le dice, ¿qué? Le ayudamos bien, ¿verdad? Claro que el pueblo español está con Ucrania. El pequeño problema es que Pedro Sánchez está con el socialismo, el socialismo está con el comunismo, el comunismo está mezclado con ellos, ellos son los otros, los otros son los unos, y todos ellos están encantados, encantados, si no nos estarían trasladando al Congreso los diputados por posiciones no de ley pidiendo que se rinda a Ucrania. Están encantados con lo que está pasando. Y mientras, Pedro Sánchez permitiendo que les enviemos más de 3.000 millones de euros más a Rusia, no a Ucrania, y que además estemos comprando tres veces más a Rusia, no a Ucrania. Y luego hacemos actos de publicidad diciendo, vamos a enviar seis tanques, a lo sumo enviaremos 10. Empezamos.